Karina Puente, esposa de Adrián Marcelo, ha compartido sus sospechos de que su esposo podría estar interesado en Brigitte, su compañera en el reality show La Casa de los Famosos México. En una conversación con Mauricio Mendoza, socio de Adrián en Radar, Karina expuso las razones que la llevan a pensar que su esposo podría sentir una atracción hacia la joven modelo venezolana de 23 años. Karina salió a la luz pública no solo para apoyar a Adrián, sino también para hacer declaraciones polémicas sobre su comportamiento en el programa. Según ella, las primeras nominaciones de Adrián hacia Brigitte podrían estar motivadas por una atracción oculta. Yo siento que Adrián la nominó porque le ha echado el ojo. Han sido varias veces que me ha pedido perdón porque anda de vigorón. Me quedé pensando por qué la nominó si se llevaban bien, pensé. Brigitte es chaparrita, está sacando al demonio, entonces dije no, se me hace que sí. Ayer en la noche le andaba preguntando si se habían operado las pompas, eso es lo que andaba viboreando, comentó Karina. Estas declaraciones han generado controversia especialmente porque sugieren que la nominación de Brigitte no fue solo una estrategia de juego, sino que podría tener un trasfondo personal. Karina, al compartir estas sospechas, ha añadido una nueva capa de intriga al ya controvertido paso de Adrián Marcelo por el reality, aumentando la atención y especulación en torno a su relación con Brigitte. ¡Suscríbete al canal!